esta está tener símbolo de cámara o de fotos de cámara de vídeo muy bien dale arranca para allá yo voy detrás de ti si pasa algo yo yo te veo te protejo y el único niño en esta cosa extreme riding los dos pies abiertos en la nieve sasha los dos pies abiertos en la nieve sasha toca la nieve con los pies abre los pies abre los pies abre los pies abiertos en la nieve ahora ap 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 Gracias. 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 y tengo mi gopro de vuelta se me cayó el gopro pero subí la loma y lo recupere tremendo trabajo